Alberto Otarola fue abucheado a su llegada a Madrid. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, fue recibido en Madrid con abucheos y cánticos en su contra por un grupo de ciudadanos quienes sostenían banderas peruanas y pancartas. Entre los cánticos se escuchó Otarola asesino Madrid te repudia. Así como España escucha, llegó el asesino. Sin embargo, las arengas en contra también fueron para el gobierno, por lo que gritaron Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Asimismo, el grupo de personas increpó a Alberto Otarola por las muertes en las protestas violentas. Más de 80 muertos y nadie dice nada. En medio de los gritos, los manifestantes anunciaron que el 19 de julio habría una toma de lima. Alberto Otarola, en Madrid. El titular de la PCM, quien fue acompañado de la canciller Ana Gervasi, llegó a Madrid para sostener una ronda de diálogo con las autoridades y fortalecer los brazos entre ambos países. La primera, que sostuvo el político, fue con el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesino, el pueblo te repudia. Dina asesino, el pueblo no se olvida. Dina asesina, el pueblo no se olvida. ¡Votaron asesinos! ¡Madrid te repudia! ¡Más de 80 muertos y nadie dice nada! ¡Más de 80 muertos y nadie dice nada! ¡España, escucha, llegó el asesino! 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 ¡Uno, escucha, Madrid está contigo! 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 ¡19 de julio, toma de lima! ¡19 de julio, toma de lima! ¡19 de julio, toma de lima! ¡19 de julio, toma de lima!